Y Qué más hay ahí? Ahí hay Lisa Nando ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Sí. Está grande. Ya. Oh, perdón. El agua está ahí. Gracias. Gracias. Miren, gente. Este está de buen tamaño ya. No, no, no. No, no. Cuidado atrás, Mauricio. Mauricio, para atrás. La línea, la línea. ¿Dónde está la línea? Ven, ven. Pensa. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Para qué? Uno grande, eh? Un trevely. Un trevely. Yeah. Sí. Ay, ay, ay. Eso sí está grande. Eso está grande, mi gente. Antes de que se vaya a meter para allá. Sí. ¿Para qué? arbeiten e. No, no, me algún. Vaya cabellito. Amade. No, no, lo tengo. ¡Vaya cabellito,cend exposure! Estadio. ¡Précipro! ¡Woo! ¡Précipro! 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 ¡Eba que yo no lo vi! ¡Eba! ¡Précipro! ¡Ahí hubieramos traído la... ¡Ahora que estoy! ¡Précipro! ¡Précipro! ¡Están picando que da miedo papi! ¡Vamos! ¡No! vamos Ese tiene las medidas Ahí está la regla Póngale la regla Yo le dije Póngalo arriba Póngalo arriba Mídalo bien Sí, ahí está Ahí está Póngalo arriba 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 Póngalo arriba